El imputado es Rafael Enrique Martínez Taveras, quien de acuerdo al Ministerio Público se valía de artimañas como supuesto diplomático para estafar a personas prometiéndole nombramientos en la embajada. Sin ofrecer mayores detalles, el acusado dijo que ha sido víctima de un fraude, despojándolo de 500 millones de pesos. Todo un fraude, todo un fraude. Es inocente. Todo un fraude, 500 millones de pesos que me han robado. Según sus abogados, la audiencia fue aplazada a los fines de que la defensa conozca en detalle el expediente acusatorio contra su defendido. Todos esos hechos que le atribuyen son cosas que ya venció, porque el artículo 45 es claro, habla sobre los procesos cuando ya llega al máximo de la pena. Porque todos esos papeles que están ahí no tienen ningún valor, ninguno. Ahí hay 200 y pico de papeles y ninguno valen. Entonces nosotros con tres papeles que le vamos a presentar, vamos a tumbar todo eso. Por eso nosotros, tranquilos y seguros, sabemos que son documentos que no van a influenciar ni van a lograr determinar nada. Sin embargo, la parte creyente afirmó que existen pruebas suficientes que comprometen la responsabilidad del acusado Rafael Enrique Martínez. Estamos hablando de un tipo penal que tiene que ver con robo, tiene que ver con usurpación de funciones. Será el próximo lunes a las 9 de la mañana, cuando las partes tendrán que comparecer nuevamente por ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se conoce el caso. Jesús Camilo, RNN. N somismo de Atención Permanente del Distrito Nacionalлин hciema de Atención Permanente del Distrito Nacional.